Hola, ¿qué tal comunidad latina? Los cantantes urbanos latinos Bad Bunny y J Balvin compiten por el álbum del año en los Latin Grammys, álbumes Yo hago lo que me da la gana y colores respectivamente. El artista boricua salió victorioso el año pasado con su álbum Por Siempre y este año regresa a la competencia. Por otra parte, el magnífico J Balvin ya ha sido galardonado varias veces por la academia. Y en otras informaciones, Estados Unidos anuncia que estaría vacunando en el mes de noviembre contra el COVID-19. Esperamos todo salga muy bien. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Luxy Torres Charbú y esto fue Latinoamérica.